Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia interesante con un jugador que gusta mucho en el Real Madrid, que es Frimpón, este jugador lateral derecho, carrilero derecho, una cosa híbrida entre ambas posiciones, está haciéndolo muy bien en Everkusen, pero hay un equipo que se nos está adelantando, que es el Liverpool, lo quieren fichar, sí o sí, además quieren también intentar traer a Xabelonso y a Xabelonso le gustaría también traer a Xabelonso. Frimpón, ya que la ha tenido en el Everkusen, sería una pena que nos quitaran a este jugador porque no hay muchos lateral derechos buenos, sinceramente no hay muchos, hay poquitos, este es de los mejores y si no lo quitan pues sería un poco putada, al final Carvajal tiene 32 años, 33, Lucas veremos si es nueva, entonces dentro de poco hay que pensar un poquito en esa posición, que a lo mejor el año que viene o el siguiente sale un lateral derecho bastante bueno y bueno pues no pasa nada, tranquilidad en ese sentido, pero la verdad es que el Real Madrid sabe que es un gran jugador, pero el Liverpool ahora mismo es el favorito y nos pueden quitar al jugador, pero bueno, veremos qué pasa, veremos el esfuerzo que hace el Real Madrid, no creo que sea mucho sinceramente, estaremos atentos.